quien quiera que llegue. ¡Olé! ¡Aló! Oye, a mí me encanta la lucidez que tiene estas horas. Sí, sí, ese es producto ya de que no dormí la noche anterior. Eso, ya es que ya vas en el riquiriqui. En el riquiriqui, yo me acuerdo después post factum. Natalia, cuéntame, este proyecto es un homenaje a Jenny Rivera, la diva de la banda. Así es. Cuéntanos, háblanos un poco de cuándo va a ser esto, cómo está esta difusión en multimedia. Pues mira, este disco salió en diciembre, que fue justo, pues nada, dos meses después de que yo di la luz. Y es un disco que decidimos hacer con Sony. Near Cerusi, que es de Sony, me dijo, oye, ¿por qué no hacemos este disco en homenaje a Jenny? Que a ti te gusta tanto la música mexicana, que te gusta tanto las rancheras y que te gusta tanto Jenny. Y creyó que iba a ser una muy buena oportunidad hacer este disco. Y aparte me vino muy bien porque... Cuando yo estaba embarazada, estaba también en un programa de televisión, no tuve tiempo de estar escribiendo canciones. Y dije, pues sí, venga, vamos, ahí sacamos un disco y así ya estoy, you know, rodando después del embarazo y pues seguir trabajando. ¿Qué es tu producción más importante, el bebé? Sí, 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 sí. Eso sí, hay que producirlo por nueve meses. Y luego... Yo creo que te dan. Sí, sí, bueno, claro. Son nueve meses y un día. Y una noche. Y una noche. Y entonces, pues nada, sacamos este disco, que la verdad estoy muy contenta con él porque a mí me encanta la música mexicana desde siempre. Desde que me fui a México yo descubrí lo que era el mariachi, lo que era la música regional. Siempre me ha fascinado porque es un género que puedo cantar con mucha facilidad. Me puedo subir al denario así con el vestidazo y cantar así de... Y además tu figura se presta para eso. Sí. La mujer alta, esbelta, bellas. Bueno, gracias, gracias, gracias. No, bueno, yo voy a venir aquí todas las mañanas. Esto es divino. No, por favor. Además tu fenotipo es para ese tipo de música. Ay, gracias. ¿Tenemos algún tema de esta producción? Claro que sí, está, ya lo sé, de contrabando, amiga si lo ves. Sí, están, ahorita están promocionando, si queréis ponerla, la de querida socia, que es para, que es como si yo fuera la amante y le estoy cantando a la esposa. ¿Se llama querida socia? Que le estoy diciendo como querida socia, o sea, aunque tú estás casada con él, te lo voy a quitar anyway. Qué suciedad, mañana, mañana. Qué horror. ¿Es suciedad o complicidad? Es suciedad. Me gusta entrevistar, usted en Colombia es en pila. Sí, yo soy súper pila. Es muy inteligente. ¿Así la entrevistás a las 3 de la mañana? La entrevista es muy fácil. Mira, ahora con el bebé es como más fácil porque como ya me puedes levantar a cualquier hora y te puedo, vaya. ¿Y te deja dormir? No. Eso es un no. Lo justo, sí, eso es un no. ¿De a raticos? ¿De lo tiempo tiene ya? Sí, de ratos, 5 meses. 5 meses. Está en la edad que mi padre le decía que uno quiere comérselo y después que crece en una lamenta no habérselo comido. Sí, exactamente. ¿Por qué no me lo comí chiquito? ¿Por qué no me lo comí? ¿Cómo se llama? Alexandra. Ah, es una niña. Alexandra. Se llama igual que mi nieto, Alexander. Se llama mi nieto. Sí, ella tiene la doble S porque como mi mamá es portuguesa, le hice el a Alexandra. Ah, tu madre es portuguesa. Sí, mi mamá es portuguesa. Lo que quiere decir que cantas fados también. No, no canto fados, mi madre los canta. Tu madre canta fados. Y yo la tengo que escuchar. El fado. ¿No te gustó el fado? Sí. El fado es muy nostálgico. Sí, pasa que el fado es tan triste. Es triste. Es una música triste. A mí la música triste me pone triste, no me gusta. No te gusta, ¿no? No. Vamos a escuchar música que no es triste. Aquí está, querida socia. Es que esa canción está así como... En Puerto Rico nos gusta mucho. En Puerto Rico son así de... La corta avena. Sí. Y en Colombia igual. Sí, son muy... Y son muy tremendos allá en mi canal. Muy bien. Y miramos aquí... Poner un sitio adicional. Un sitio adicional. ¿Cuándo yo le llaman música para planchar? Ah, exactamente. Música para planchar, para planchar. Yo lo de música para planchar yo no lo entendí. Y yo cuando fui a Colombia me dijeron, sí, sí, porque tú haces música para planchar. Y yo, música para planchar. ¿Esa era una playa? Y te explicaban qué cosas era. Y yo me imaginaba que planchar era... No. Entonces yo me reía tanto. Ay, mi madre. Después, sí, puede también, sí. Igual que tiene, tiene múltiples. Sí, y planchar es poder también. ¿No te explicaron por qué era planchar? No, no. No me explicaron. Resulta que allá las empleadas del servicio, cuando en las noches, había ese popolon de ropa, entonces ellas se dedicaban a planchar la música. Y colocaban esa música de Camilo Sexto, de Sam. Ay, la radio. Y esa música para planchar, y eso se volvió popular. Ay, mi vida. Yo no sabía eso. Pero mira, tú fíjate, y yo lo más pensable eso es. ¿Qué pasa si la historia de la plancha? ¿Fue? Las empleadas del servicio ya en esta época, en la noche, se grababan a planchar la ropa. Entonces, colocaban un radio así, y las estaciones de baladas. Esa fue Camilo Sexto, Sandro, y ellos planchaban ropa, y eran cantando, y planchaban. Y algo de mis estaciones, entonces cantaban. Imagínate, yo pensándome a lo peor siempre. Siempre pienso lo peor, de verdad, que horror. Oscar y la María nos quieren recampar una foto. Claro. Están haciendo los mejores toros para mí. No pasa nada, ahora tenemos Photoshop y cosas. O sea, que arreglamos la cara. Te ponemos una de a William. Te ponemos una de a William. que no le da dinero al miembro. Tú tranquilo, te ponemos una de William Levy. De William Levy. William Levy ha peidado. Exacto, ha peidado. Sí, sí, no, no. Es portaventos. Sí. Esa es ahí como de, sorry, pero se lo voy a quedar. Ese, ese gustó, un poquito, ¿no? Sí. Esos fueron los temas que hicieron famosa y oladita, ¿no? Yo sé. Sí. ¿No? ¿Por qué no hay? Sí. 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 Vicente eso al lado de William, a Chiquitita hasta que crezca. Chiquitita hasta que crezca. Hasta que crezca. Hasta que crezca ya va, si nunca creció. Ese está buenísimo. Sí. 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 Vamos. A parte es como polemicón, ¿no? ¿Y cómo quedó la polemicón? La cosa la voy a usar. No te pago royalty, pero la voy a usar. No, 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 es como polemicón porque, claro, estás ahí diciendo, te voy a quitar a tu esposo, I'm sorry. Lo vamos a tener que compartir porque aquí no hay remedio. ¿Y cómo quedó la cosa que lo compartieron? Todavía está en discusiones. No, yo todavía el mío no lo comparto. Por si acaso. Por si acaso. Qué maravilla, ¿no? Y esta gira de promoción te va a llevar también a otros países. Sí, sí, de hecho estamos planeando ya ir a visitar Puerto Rico, ir a visitar Colombia, México y otros países. Porque la verdad que el disco está funcionando súper bien. Qué maravilla. Salió y pues sin hacer promoción ni nada, estaba en los primeros puestos de ventas. Así que, pues nada, tenemos que ir por ahí a dar una vuelta. Lo voy a dejar a la niña ahí en casa. Alessandra. Ay, por eso está. Mi vida. Qué maravilla. Bueno, Natalia, no te pierdas, ven más a menudo. Dale. Que necesitamos personas de talento. Invítame, yo cuando veáis que tenéis aquí problemas para, que estéis ahí dormidos por la noche y tal, llámame. Y además te tenemos un menú que te gusta desayunar para tenerte desayuno cuando regreses. Ay, no, qué rico. A mí tostada cubana, qué rica. Qué pan cubana. A mí es pan cubana, qué rico. Ah, son deliciosos. Con café con leche. Ay, sí. El rápido o veloz no viene por ahí. Debe estar que llega. Sí, es un señor que nos trae al desayuno que le pusimos el rápido o veloz. ¿Por qué es primo de talento? Ahí llegó el rápido o veloz. Sí, pero es bueno. Bueno, después parte de mi tostada la comparto con Natalia. Qué buena energía tiene esta chica. Ay, muchas gracias. Es el café, es el café. Bueno, vos, cuando se tiene talento, se tiene mucha seguridad. No, no era Hernán, era un amago. Ah, no me pareció el rápido o veloz. Cuando tienes talento, lo dices porque estoy lento. No, 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 al contrario. Ah, bueno. Muchacho. Si me has puesto las pilas aquí, estábame dormitando. ¿Viste? Ahora qué vas a hacer cuando me vaya? Llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Pero tú nunca te vas, ya no te vas de aquí. Ya al haber pasado por aquí y tener tus discos, tus producciones, nunca te vas a ir. Siempre vas a estar presente. Mira, he soltado una palabrota y nadie se ha enterado. Muchas gracias. Nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado, la gente. Nadie se ha enterado, no hay se ha enterado. Pues Natalia, te deseo los éxitos que siempre has tenido. Muchas gracias. Con este proyecto, que ya no es un proyecto, ya es una realidad de homenaje a la doña Jenny Rivera. De la música ranchera y de la música... De banda. De banda. El disco no es de música de banda. No, no, no. Así que luego aquí los radioescuchas van a pensar, ¿y estás a sacar un disco de banda o qué? No, no es de banda. Es música pop, es como muy como lo que hacía con la Quinta Estación. Claro. Muchas baladas y mucha canción así rockera con guitarras y con mariachi y con el voz y así las cortavenas y todo eso. Decían antes que para cantar un mariachi había que matar a tres primero. Sí. Pero eso ocurría con el tango. No, pero puedes matarlos aquí. Mentalmente. Sí, los matas mentalmente ya por cantar mariachi. Sí. Yo he matado a 20. ¿A más 20? ¡20! Sí, me he portado bien. Muy bien, muy bien. Y heridos que han quedado en el campo de batalla. Yo soy demasiado. Tengo una enfermería. Que Dios te bendiga. Gracias, guapo. Y te va a ir muy bien, como siempre. Gracias. Y tienes muchos seguidores comenzando por mí. Ole. ¿Eh? Qué maravilla. ¿Eh? 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 Disfruta la vida. Coño, voy a venir aquí y te voy a arreglar el hombro de ti. Me voy a venir aquí para me dar el carro. Me van a arreglar un hombro. O para multar aquí. Yo siempre estoy diciendo. Yo pensaba no lanzar en esta temporada en las Grandes Ligas. No puedo. Sí, no, no vas a lanzar. No, no. Que te lancen a ti. Que me lancen a mí. Maha, que te vaya bien. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a todos. Maha, que es una exaltación de la belleza, esta Natalia Jiménez y del talento con la voz que tiene. Lo demás es monte y culebra. No, pero tranquilo. Eso es porque pasa por chapa y pintura esta mañana. Sí, no, no. Pero lo demás es monte y culebra. ¿Qué es eso? Que tú eres una organización. Me canta y la corta. Ya, ya. Ha degenerado. No, 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 no. No, 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 no. Al Capone. Al Capone. ¡Aquí para la música!